Ahora hablemos de otro ladrón en bicicletas en Bogotá, esta vez ocurrió en el barrio Las Lomas, es al final de la carrera décima en el sur, dice la misma Policía Nacional que este sujeto, a todas las personas que iban en su bicicleta rumbo a los trabajos o que llegaban a sus casas, simplemente se las robaba, las desaparecía, pero por fortuna, miren, en las últimas horas, los uniformados del CAI Las Lomas lograron capturarlo y este sujeto ya se encuentra a disposición de la Fiscalía en la URI del barrio Molinos.